Hoy en Amazon Vida te vamos a mostrar un artículo imprescindible para hacer tu comida al aire libre. Te vamos a enseñar las 9 mejores barbacoas de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Secotec Perfect Country. Comenzamos fuerte con una barbacoa eléctrica, que podrás comprar tanto con compatas y tapa abatible como sin ellas. Es una barbacoa de sobremesa con una gran potencia, ya que tiene 2400 vatios, perfecta para cocinar todo tipo de comida. Podrás ajustar la altura de la barbacoa en 3 niveles, dependiendo del punto en el que quieras cocinar tus alimentos y posee una parrilla de acero inoxidable que se calienta muy rápido y es fácil de utilizar. También cuenta con un microinterruptor de seguridad y una bandeja recoge grasas y, por si fuera poco, si la compras sin patas, te será super barata, ya que tan solo te costará 20 euros. Vaya ganga. El número 2, la Bastilipo 2000P. Continuamos con una barbacoa de exterior de 2000 vatios, con patas y una parrilla antioxidante de muy buena calidad. Viene con una bandeja inferior donde podrás colocar tanto la comida como los accesorios, lo que la hace muy cómoda de usar y no produce ningún humo, ya que es completamente eléctrica. Podrás cocinar cualquier cosa, hasta los trozos más gordos de carne, y en el caso de que te gusten los sabores más rústicos, es apta para usar con piedra volcánica. El número 3, la Toro Hidcore y Ahumador. Es el turno de una barbacoa de carbón vegetal muy práctica y versátil, ya que es 3 en 1. La podrás usar para ahumar, como horno o para asar, característica que no encontrarás en todos los modelos. Está equipada con dos parrillas de 42 centímetros de diametro, bastante grandes, que te permitirán tanto asar como ahumar, y con unos ganchos para colgar tus platos en el caso de que quieras hacer ahumar tu comida. Además, tiene un cajón de ceniza con regulación de entrada de aire desmontable, por lo que podrás controlar de manera muy sencilla la entrada de aire y la retirada de las cenizas. Un modelo muy a tener en cuenta. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Tepro Toronto Click. Considerada por mucha gente la mejor barbacoa, la Tepro Toronto es de las que más valoraciones tiene en Amazon y de las que cuentan con una mejor nota. Es sólida, útil y su relación calidad-precio es increíble. Esta barbacoa es una garantía para las veladas exitosas y sociables, no sólo en las cálidas temperaturas del verano, sino también en el tiempo del vino caliente, podrás disfrutar de esta maravillosa barbacoa. Te proporcionará un óptimo control de la temperatura gracias a su avanzada tecnología y su parrilla de dos partes te permitirá cerrar el área de la parrilla, evitando así que se pierda el calor. Sencillamente, es una barbacoa perfecta, aunque es un poco más cara que el resto. El número 5, la Princess 11, 22, 52. Deja de dudar si tener una barbacoa eléctrica o de carbón, ya que podrás disfrutar de las ventajas de ambas gracias a esta barbacoa híbrida, perfecta para largas veladas asando comida con tus seres queridos o para llevártela de camping a cualquier lugar. Su pantalla cortavientos y la rejilla permiten una perfecta cocción de la comida, eliminando el riesgo a que se queme y el hecho de que sea completamente desmontable, te permitirá poder de arriba abajo de manera muy sencilla y rápida. Además, sus patas son muy resistentes y garantizan una muy buena estabilidad para su uso al aire libre. Un modelo de 10. El número 6, la Barbecue Car. Esta es una barbacoa de carbón portátil muy buena. Su diseño es moderno, elegante y discreto, está fabricada de acero inoxidable de muy buena calidad y cuenta con un regulador de aire que te permitirá hacer toda la comida a tu gusto. Por si fuera poco, a pesar de ser una barbacoa de carbón, el humo que saca es muy reducido, de manera que no molestarás para nada a tus vecinos. Cocina muy bien, es muy rápida, bonita y, en definitiva, efectiva. Ojalá tenerla. Suscríbete a Amazon Vidas para ver más videos sobre los mejores productos de Amazon. El número 7, la Barrel QBQS. Si te gusta un estilo más macarra y punk, aquí tienes una barbacoa con forma de barril, propia de las típicas películas americanas. Esta es una barbacoa multifunción de carbón y leña, con un diseño muy chulo y fácil de usar. Además, a pesar de ser muy robusta y resistente, es bastante ligera, por lo que podrás llevarla a cualquier lugar donde te apetezca hacer una buena barbacoa. Si la compras, no te arrepentirás en ningún momento. El número 8, la Campar Travel VQ6840. Disfruta de la experiencia y el sabor de una buena barbacoa de carbón con este modelo compacto y portátil que podrás llevar a cualquier lugar. Cuenta con función de inicio rápido, con una práctica bolsa de almacenamiento con correa, para que puedas llevarla encima de una manera muy cómoda y su distribución del calor está hiper optimizada gracias a su ventilador. Además, es muy segura, ya que su carcasa es completamente resistente al calor y su control de temperatura es muy sencillo de usar. El número 9, la Food & Fan Griller Red Classic. Finalizamos esta lista con una barbacoa pequeña, barata y funcional de carbón sin humo. Es perfecta tanto para interior como para exterior, fácil de montar y desmontar y aprovecha toda su superficie para gastar menos energía con un mayor rendimiento. Además, viene con una bolsa de transporte muy útil. Es rápida, efectiva y con una relación calidad-precio bastante buena. No habríamos podido acabar esta lista con ningún modelo mejor. Estas son las 9 mejores barbacoas de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido la barbacoa que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Amazon Vidas para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.